Cada nicaragüense tiene derecho a estar informado. Ahora, el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Noticias, entrevistas, debates y lo más viral. Te lo contamos ahora. Bienvenidos al podcast de Artículo 66. Les saluda Marlin Balmaceda. Wilmer Benavides nos presenta un vistazo de los titulares que han marcado este día. Vladimir Putin queda aislado en la ONU. Los países miembros condenaron su invasión a Ucrania. Sociedad Interamericana de Prensa demanda la libertad de los periodistas presos políticos y elogia la labor del ocupado diario La Prensa. En El Pulso analizamos cómo podría afectar la guerra en Ucrania en el sector panificador del país. Iniciamos el podcast ahora correspondiente a este miércoles 2 de marzo de 2022. La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó este día una resolución que deplora en los términos más enérgicos, la invasión de Rusia a Ucrania. La votación se realizó en una reunión de emergencia en la que 141 países condenaron la acción del gobierno de Vladimir Putin. El presidente ruso quedó solo con el respaldo directo de apenas cuatro países, que son Bielorrusia, Eritrea, Corea del Norte y Siria. La dictadura de Daniel Ortega no se atrevió a votar en contra de la resolución y más bien se abstuvo junto a otros 34 países más. Ortega aún no se pronuncia sobre el conflicto, a pesar de haber mostrado su apoyo a Rusia tres días antes de que Putin atacara. También se abstuvieron China y la India. En América se abstuvieron Cuba, Bolivia y El Salvador, mientras Venezuela prefirió no participar. El ministro de Exteriores ruso, Sergey Lavrov, aseguró hoy que el presidente estadounidense Joe Biden sabe que la única alternativa a las sanciones contra Rusia es una tercera guerra mundial y que sería una guerra nuclear devastadora. La sociedad interamericana de prensa exigió este miércoles al régimen de Nicaragua la liberación inmediata de tres directivos del diario La Prensa y de dos periodistas de otros medios condenados por su defensa de las libertades de expresión y de prensa. En el comunicado, la organización recordó que hoy La Prensa cumple 96 años, cumpliendo su misión informativa, pese a enfrentar profundas dificultades y represión. El periódico era el último que circulaba impreso en el país, hasta que la dictadura lo cerró y ocupó sus instalaciones desde agosto de 2021. Los miembros de la SIP abogaron por la libertad de Juan Lorenzo Holman Chamorro, Pedro Joaquín y Cristiana Chamorro Barrios, Miguel Mora y Miguel Mendoza. La Organización Panamericana de la Salud informó que Nicaragua estará recibiendo más de 600.000 dosis de vacunas Pfizer contra el COVID-19 en el primer semestre del año. El subdirector de la OPS, Dr. Jarbas Barbosa, dijo en conferencia de prensa que el país ha recibido 5.193.000 dosis de inyectables a través del mecanismo COVAX y hasta el día 23 de febrero reporta una cobertura vacunal del 62% en esquema de dosis. Monseñor Rolando Álvarez, obispo de la diócesis de Matagalpa, instó a los nicaragüenses a procurar la unidad y el bien entre todos y no desfallecer ante las adversidades que se presenten. Este miércoles 2 de marzo, la Iglesia Católica dio inicio al tiempo de cuaresma, exhortando a la ferigresía a no cansarse de hacer el bien y buscar la paz de todos. En su homilía, Monseñor Álvarez llamó a no cansarnos, de tener un corazón bueno como es el corazón de nuestro Padre, una bondad que le pertenece a Él, pero que Él derrama en cada uno de nosotros. Reiteró que el demonio intenta apoderarse de los seres humanos para eliminar toda huella de Dios en sus vidas. Pese a ello, el poder de la bondad de Dios se impone a las fuerzas infernales. El pulso, le medimos el ritmo a la realidad. El precio del pan sufrirá un alza a partir de este mes, debido al incremento en los costos de las materias primas, aseguran panaderos. Advierten que la situación empeorará con la invasión militar rusa a Ucrania, porque ambos países figuran entre los mayores exportadores de trigo a nivel mundial. De hecho, Ucrania es considerado el granero de Europa. El conflicto ya disparó los precios internacionales del trigo en más de un 5% en los primeros seis días del ataque ruso. Se trata de un máximo histórico en el serial desde 2008. La Federación Rusa y su aliado, el régimen de Daniel Ortega, mantienen un programa de suministro de trigo ruso. La entrega más reciente se efectuó en octubre de 2021, con más de 32.000 toneladas métricas de trigo otorgadas al país en concepto de donación. Según el régimen de Nicaragua, en los últimos 10 años se ha garantizado más de 58.7 millones de dólares que se han transferido a toda la industria. El país ha recibido en ese periodo 254.000 toneladas métricas. Conversamos sobre el tema con el dirigente del sector, Roberto Morales, de la gremial de panificadores Hermis Morales. ¿Y eso qué significa? En total, ¿cuánto se estaría vendiendo? Bueno, hoy pasó de 1.000 córdobas a 1.100. O sea, un 10% pero ahorita. Pero eso ha venido incrementando desde el año pasado, que se dio el revolucionario del trigo, la especulación de que se iba a pagar el trigo ruso al comienzo del año pasado, ya casi un año. Y al final pues se movió de 700 córdobas a 900 y a 1.000 el año pasado. Ahora está con estos otros 100 córdobas. Llegamos a 1.100. Y con lo que está pasando en Rusia y eso, pues posiblemente eso es de esperarse. ¿De qué va a subir? Va a subir. ¿Cuántos no lo sabemos? Ese es el problema, que no sabemos. Lo que ya han anunciado anteriormente fue 100 córdobas que era para ayer el alza y el primero de marzo. Pero para en junio ya tienen pensado también, tenían pensado el de aumentarle 100 a 200 córdobas para junio de este año. Siglo de la guerra. Ya con esto ya las cosas cambian, pues el panorama va a ser otro. ¿Cómo estarían enfrentando esta situación? Mira, la reunión nosotros la tenemos semanal, se puede decir, y también vía WhatsApp. Estamos organizados más de 200 panaderías a nivel nacional porque hay de todos los departamentos, gracias a Dios. Y aparte que están ahí adentro del grupo, ellos también tienen su grupo aparte, pues, de cada departamento. Lo que se espera es realmente que, bueno, ayer se dio el alza y hay incrementarla. Y de esta bolsa que había 40 pasa a 45, de esta de 45 pasa a 50 en los departamentos. Porque en Managua se manejan bolsas de 10 pesos, de 20 y de 30. Entonces Managua va a ser el cambio también. Por lo menos la bolsa ya no tiene que valer de acuerdo, tiene que valer 15. En algunos lugares 20. Pero eso, como te digo, también eso es personal, pues yo no lo puedo obligar y no puedo controlar todas las paraderías. Mentira. Para eso está la oferta y la demanda por el mercado libre. ¿No hay como algún tipo de control? Porque, por ejemplo, subirle un 5 o 10% me imagino que tiene que haber como un análisis previo, ¿no? De cuánto es que se podría subir. Hay una tabla que se hizo como el MIFIC, autorizada para el MIFIC, pero eso fue, como te digo, esa tabla está hecha, básicamente se modifica, solo ponemos los nuevos precios y te tira el nuevo valor. Esa tabla autorizada por el MIFIC. Allá en el 2018 estaba que la libra de pan se tenía que vender a 30 Córdoba. O sea, esa bolsa que vos me compras 10 Córdoba, te la tengo que vender a 20. Ahora todavía cambió, porque también no solo la harina que incrementó, pues, y el pan no solo es harina. El pan lleva un sinnúmero de ingredientes. Lleva levadura, lleva azúcar, lleva sal, lleva margarina o manteca o aceite en algunos casos, la bolsa para empacarla. Entonces, todo eso ha venido incrementando. El plástico, vos sabés, que se escaseó por las cosas que se dieron de la pandemia y eso, porque no estaban entrando. Entonces, desde el 2018 a la fecha, el incremento en general, todas las materias primas, ha sido más de 500%. Entonces, si vos mirás que yo le aumento un 100%, por decir algo, al pan, que yo lo pase de un peso a dos Córdoba, que es el 100%, eso no es nada comparado con lo que se ha venido incrementando desde el 2018 a la fecha. Y además, como yo siempre le he dicho, tenemos 30 años de que el pan vale un Córdoba, lo que se ha hecho más chiquito, más chiquito, más pequeño, con menor calidad, y eso ya no se puede, porque al final la gente no está comiendo nada agradable y no está comiendo nada por el tamaño. Y también eso nos lleva a ver, como que yo vaya a hacer el pan más pequeño ahora, que incremento todo otra vez. O sea, eso me lleva a que más mano de obra se me ponen al llore, como eso más popularmente, al brinco, de que quieren que le pague más, porque van a ser más pollitos, más pincecitas. Voy a empacar más, voy a utilizar más bolsas, voy a sacar más horno, voy a gastar más energía. O sea, es contraproducente si yo hago algo así, de bajarle más al tamaño. Aquí la única opción es subir el precio, porque ese precio ya es viejísimo y además, pues, todo ha incrementado. O sea, si algo sube de valor, eso es relativo. O sea, lo otro tiene que subir. Como la harina en este caso, pues, que le acaban de incrementar cien. ¿Y por qué? No sabemos. Simplemente le incrementan cien. El Ministerio, creo que en este caso sería el Ministerio de Comento, Industria y Comercio, ¿no? El MISPIC. Así es. ¿No les ha presentado a ustedes algún plan para poder, bueno, subsistir? ¿O que no llegue el impacto directamente al consumidor? Mira, yo siempre lo he dicho. Aquí, al que menos le interesa que las cosas se arreglen es al gobierno. Uno, porque te recuerdo que el gobierno vende el trigo ruso. O sea, este es el negocio. Entonces, si el trigo sube, ellos lo venden más caro y listo. Ellos siempre están ganando. Ellos nunca van a perder. Y además, tienen negocio, el gobierno, la familia presidencial, como quieran llamarlo, el señor Ortega, tiene acciones, tiene negocio en cualquier empresa que esté aquí en Nicaragua. Ellos venden grasa, ellos venden aceite, ellos venden gasolina, ellos venden harina. O sea, ¿qué no vende el gobierno? Pues. Entonces, a ellos son los que menos les interesa. En este caso, el MISPIC. Pues, en mi fin, lo único que te dice es, mire, ustedes tienen, pueden subirle. Pero ellos no asumen el riesgo, la carga del costo político que conlleva que diga el gobierno, mire, si los pareros tienen derecho, subirle, porque están ahogados. Ellos no quieren esa carga, ¿me entiendes? Ese es un golpe político para ellos. Entonces, nos dejan así al garete. Como no hay orden, solo desorden, es un país de caos. Entonces, hay de que ver cómo se la juegan. Es el pensar de ellos. Entonces, el MISPIC no apoya. Dice ellos, tal vez ha oído por ahí que la harina es subsidiada. ¿Por qué le van a subir al paso y la harina es subsidiada? El MISPIC, o en este caso el gobierno le subsidia al molino, para que esa harina llegue a nosotros con bajo precio. Pero no es así. Siempre llega caro. Así que el subsidio siempre es para ellos y no es para el panadero, porque a nosotros no le llega ni un centavo. ¿Entiendes? Los subsidian, ese trigo está subsidiado porque tomen un trigo de mala calidad, los molineros dicen que gastan mucho aditivo, mucho ingrediente para hacerlo fuerte, para que salga pan, porque ese trigo es malo, es ruso. Entonces, el gobierno lo subsidia porque los molinos dicen que tienen pérdidas con ese trigo. Entonces, cuando hablan de subsidio, es para los molineros, no es para el panadero. Nosotros compramos el precio que viene. Entonces, no tenemos ayuda. Acuérdate que no hay políticas públicas de ahorita de, como decir, préstamos, no accedemos a préstamos, casi nadie está prestando. El Bézil le presta al gobierno, pero el gobierno no le presta el gas a los panaderos para reactivar, para comprar, qué sé yo, un carro repartidor, hay que tu venta crezca, contratar otra gente, no sé. Eso está cerrado. No hay ayuda de parte de nadie aquí del gobierno. Por eso te digo que cada vez que nos reunimos con el gobierno, lo único que viene es súbale. Ellos dicen súbale porque sí, ellos saben cómo estamos, pero ellos no sumen ese costo político de decirlo públicamente. Ya, no quieren eso, porque otros problemas que se van a estar encima, de tanto los que tienen. Nosotros no recibimos trigo de otro país que no sea Rusia, ¿verdad? No recibimos de Ucrania, por ejemplo. ¿Cómo no? Bueno, de Ucrania no, pero recibimos de los Estados Unidos. Pero el trigo de Estados Unidos, que es canadiense, tanto la planta de Canadá y Estados Unidos es muy caro, porque un trigo de mayor calidad, más rico, mejores proteínas, pero es más caro, pues. Es otro tipo de harina que sí es la que se consumía aquí antes de que viniera el trigo ruso, que el trigo ruso entró en el 2011, por ahí, bloque el 10. O sea, antes de eso teníamos trigo americano, canadiense. Súper mejor, pues pero era caro. Entonces, en teoría, ¿no? El trigo ruso venía a abaratar ese costo, pero nada, pues más bien eso pasa con un monopolio. Por ejemplo, el azúcar, nosotros la comprábamos a 1.300 Córdoba, hasta el Quintal, y el azúcar, aquí hay unos productores, pero solo hay una venta o una pulpería, por así decirlo, de azúcar, que es la CNPA, la Central Nacional Azucarera. Es la única que tiene autorizado vender. Ellos lo venden a 1.300, pero internacionalmente lo venden como a 600 Córdoba. O sea, es injusto. ¿Quién equilibra eso? ¿Quién lo revisa? ¿Quién le da seguimiento? Nadie. ¿Entiendes? Porque también están metidos en ese negocio, lo del gobierno. Pero es injusto, porque nosotros estamos pagando 1.300 por un quintal de azúcar, cuando allá afuera lo venden a 600 Córdoba. Es demasiado injusto. Entonces, ¿quién controla esto? Aquí no hay regulación, aquí no hay nada, es un caos, es un desorden, como te digo. Ahora, toda esta situación, ¿cómo afecta esto también a los trabajadores panaderos? No sé si han tenido que hacer recorte de personal. Mira, las panaderías actualmente están cerrando. No cierran todas de un solo porque son más de 5.000. O sea, no van a cerrar, no se van a hacer pan. Pero la panadería ya no puede sustituir. Ya el pan ya no es rentar y no es ganancia, actualmente, en aquellos años tal vez. Pero, ¿qué pasa? Si vos preguntás, ¿por qué no cierran todas? O ¿por qué siguen haciendo pan si ya no les renta? Sencillo, porque están echando su dinero en un saco roto. Los mismos panaderos que cuando tenemos reunión, yo se los digo, pues. ¿Cómo hacen ellos para adquirir un quintal de harina cuando no les renta? Yo, como dueño de panadería, pues, mi esposa trabaja en otra cosa que no es panadería. Ella me ayuda a comprar el quintal de harina cuando le pagan y así. Mi tío, mi hijo trabaja en otra cosa. Cuando me falta un quintal de azúcar, ella me aporta. O sea, la familia está sucediendo la panadería, pero están regalando ese papo, ese dinero. O sea, como te digo, no están ganando, no están viendo ganancias. Parece que no cierran todas, pero sí están cerrando. ¿Y eso para qué va a afectar? Que se cierra una panadería, se pierde varios empleos. Y pasa algo contraproducente cuando se cierra una panadería. Recordar, si yo tengo cuatro trabajadores, eso cuando trabajo van a buscar con la liquidación o lo que yo les logre dar, si es que tengo dinero, si no me quedan mancarrotas, o es el que se van a ir a poner una panadería nueva. Van a abrir y por eso es que hay sobre demanda o sobre oferta, en este caso de pan, porque cierra una y abren dos. Ya, el panadero no se va a morir de antes, pues él va a buscar qué hacer. Y por eso hay panaderías que están informales. No pagan agua, no pagan luz, no pagan seguro. Y ellas son las que se pueden dar ese gusto de dar ese pan barato, pero igual no ganan nada, pues no es rentable, como te digo, el pan. A menos que se haga un cambio, un reúte del precio. Si se reúte el precio y se paga lo que es, sí, la panadería va a ser rentable y se va a dar como empresa, pero actualmente no es rentable una panadería. Me decía que hay cinco mil panaderías en el país. El último censo que hizo el Banco Central, el último censo que hizo el Banco Central, había más de siete mil panaderías. Según ellos, pues eso fue una encuesta mano alzada. No fue algo ya bien hecho, fue bien estructurado. Una encuesta mano alzada y se hizo, pues, siete mil panaderías las que hay a nivel nacional. En Managua, lógicamente, es la que tiene más panaderías. Entonces, imagina, de esas siete mil, mil puede ser cuando mucho, especulando, creo que mil son las que están formales. Algunas son el régimen general, la mayoría son cubotas fijas. Las régimen general son las más grandes, lógicamente, pero son como mil las que pueden estar legalmente constituidas, que paguen todos. Sí, que yo te digo que pagan seguro, agua y luz. Porque puede haber contras que solo paguen la agua y la luz, pero no pagan seguro. Puede ser otra que paguen seguro, pero no paga otras prestaciones. O sea, tal vez no da final, o tal vez le tiene doble contabilidad, no sé. Pero entonces, de todas las siete mil panaderías, como mil son las formales o la legal, y desde el año pasado, que yo lo he venido contando a la fecha, ahorita que ya estamos en enero, eh, han venido cerrando panaderías que me ha tocado vender a mí la, su, 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 su materia prima restante que le quedó, y su maquinaria, he vendido alrededor, ubicado, para ayudarlo a ubicar, eh, 12 panaderías desde el año pasado a la fecha. Yo, pues, hay otra que no me ha dado cuenta, y aquí en Managua, y en los departamentos, no sé, pues, por eso te digo, cierran, pero abren y así se está, pues. Pero la panadería no es rentable, te lo digo, no es rentable, actualmente, porque no, el precio no es ese. El pan que vos te comías en Córdoba, tiene que andar valiendo dos, por lo menos, ese mismo pan, sin que se toque, ni que sea más chiquito, ni más grande. Ese mismo que vos te comías en Córdoba, tiene que valer dos. Entonces, yo tengo que hacer un reajuste, para que pueda sobrevivir y pueda ser rentable en la panadería. Y no sabemos qué va a pasar con Rusia. Que la gente no se asuste, entonces, a partir de esta semana, cuando vea el precio incrementado del pan. Exactamente. Mira, primero que no se asuste, porque es algo que está pasando a nivel mundial. Sí. Primero por la pandemia, nosotros que tenemos la crisis sociopolítica interna, ahora con la guerra. O sea, se nos ha venido todo de sí, mamá, los dos huracanes que tuvimos anteriormente, guau. O sea, si parece desastre sobre desastre, lo que nos ha venido como nicaragüenses, como planeta, pero como nicaragüenses, siempre nos va a doble. Entonces, la gente que no se asuste si algo se incrementa, o que el pan, mire, en España no vale un córdoba, vale dos. Ay, pero ¿por qué? O sea, es que eso vale un peso desde hace 30 años atrás. Y ya todo ha cambiado. O sea, en el 2000, yo compraba el quintal a 200 Córdoba, hoy vale 1000. Por eso te digo que, si vos le tomas los incrementos del 2018 a la fecha, de todos los ingredientes, es más de 500%. Entonces, yo tengo que aumentarle más ese pan. Pero no, pues no puedo. Por lo menos, de un Córdoba a dos, ni ya le hacemos. Espero que no se asuste la gente, que no lo tome a mal, porque no es cuestión de nosotros. Así como sube el queso, no sé si va por especulación o no sé qué cosa. Así como sube la gasolina, así como le subieron a la harina, como sube la manteca, como sube la bolsa. Como sube el gas, la gasolina, que todos los domingos, domingos, vos lo sabés. Y después, cuando logra bajar, sube un córdoba y le va a dar un centavo. Entonces, eso, porque no se asusten, porque ya en esta semana ya está el reajuste, y ya van a ver los rótulos pegados en la padarilla, y ya les da el reajuste. A nivel nacional, Rufil, Puerto Cabeza, también está en el grupo con nosotros. Occidente, León, Chinanega, Carazo, Riva, Managua, lógicamente, el Norte, a nivel nacional. Bueno, muchas gracias, Roberto, muy amable. Gracias a vos, pues. Para estar al tanto del acontecer nacional y conocer las voces calificadas sobre la realidad nacional, ahora, el podcast informativo sobre Nicaragua. Tendencias, la viralidad de las redes sociales. En las redes sociales se conversa sobre el caso del conductor responsable de la muerte del ciclista Miguel Vélez, de 45 años, quien quedó en libertad tras una mediación entre las partes. Medios nacionales señalan que la familia de Humberto Chamorro Zavala, acusado por homicidio imprudente, acordó entregar 80 mil dólares a la familia doliente. También este día, la clínica dental ribense se pronunció sobre la muerte de Martín Chavarria, de 28 años, quien perdió la vida por hemorragia tras sacarse una muela. La clínica publicó su versión de los hechos a través de su página de Facebook, en la que aseguran que todo se realizó en el conocimiento y consentimiento del paciente y la especialista, cuyo nombre no mencionan, realizó el tratamiento antiemorrágico. Según el centro, el joven aún estaba consciente y orientado cuando fue trasladado a un hospital. La publicación fue eliminada minutos después. Aquí termina el episodio de Ahora de Artículo 66. Continúe informándose a través de nuestro sitio web www.articulos66.com Síganos en nuestras redes sociales, nos encuentren en Facebook, Twitter e Instagram y suscríbase a nuestro canal de YouTube. Hasta la próxima. La información veraz y de primera mano está ahora. No te perdás el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Compartí y pasa la voz.